Primera felicitación acá estamos con Lloro con Mauricio, bueno, qué partido, empezaron perdiendo, grabaron un penal, sufriendo los penales, bueno, con todos los condimentos para poder festejar ahora. Sí, la frase es que si no se sufre no, no sé, no se sufre no vale, se disfruta más. Ayer fue un partido durísimo, más por el tema de que no estaba la cancha, salíamos acá, no íbamos a ganar y bueno, arrancamos perdiendo, pero este es un grupo de verdad, es donde no, nunca hubo un conflicto ni nada y sabíamos siempre que los partidos los desremontábamos, así se dio, le empatamos al toque, después bueno, es lo que te decía, le echamos un penal, nos echan a uno y nunca le hemos convencido. Y bueno, tenemos un arquero de la puta madre. Impresionante, la verdad, porque nos comió a hacer las cosas del campeonato, porque arrancó Federico Chabdelli, atajó los últimos partidos, el tercer arquero. Es que eso es lo que te digo, es un grupo en que todos estaban preparados, todos tuvieron chance de jugar y los alquileres hicieron a los tres muy bien, cada uno en su etapa y a este monstruo le tocó el final y eso, bueno, y ya quedó la historia, quedó la historia, no solo está jugando en penales, sino haciendo el suyo y nadie tiene suyo. Por eso quedó, no, 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 que no, no, que no. ¿De quién te conoce en este momento? ¿Sabe? ¿De Salones o de Salones? Este es mi segundo ascenso, el primero pudo vivirlo conmigo A los dos meses de ascender se me fue Yo le prometí que el apellido se vio a levantar siempre Me tocó descender y yo sabía que una ranchi iba a tener Y acá la tengo Se lo quiero dedicar a mi familia que está enamorado A mis amigos A los pibes de la banda de un carro que me sigue Lo tengo tatuado A mi novia, a mis amigos, a mi familia, a todos Gracias por todo Muchas gracias